¿Dónde quedó el verano? ¿Dónde quedó el verano? Es que la fuerza de un amor así Sabe luchar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar junto a ti Y quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname y te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Música Hoy la vi De otra manera Con deseo y con amor Hoy la vi Y me olvidé Que solo soy su amigo Enredada en sábanas de seda Como nunca Lo esperaba E imaginé Su piel morena Derritiéndose mis manos como vela Dando vueltas Desnuda en mi cama Sus uñas largas Arañándome la espalda E imaginé Como no lo esperaba Como no lo esperaba Su pelo suelto Derramándose mi almohada Y no me ha dado Y no me ha dado una razón O algún motivo Debo verla Como un buen amigo Nico Núñez Nico Núñez Y la misma energía Música Música Miro Tu retrato Antes De dormir Para Soñar contigo Lo que no Y puedo Vivir Yo sé Que tú Me quieres Como amigos Nada más Pero No me conformo Y por tu amor Voy a luchar Voy a luchar Por tener Por tener tu amor Tarde o temprano Lo voy a lograr Eres para mí Y para nadie más No me conformo Con solo soñar Entonces Todo tu amor Me vas a entregar Y esos lindos sueños Se harán realidad Medan Y eso es lo mejor Y esos lindos sueños Y esos lindos sueños Quiero